El Tribunal Electoral del Distrito Federal entregó a Miguel Ángel Mancera la constancia que lo acredita como el próximo jefe de gobierno del Distrito Federal para el periodo 2012-2018. En el evento estuvieron acompañando a Miguel Ángel Mancera, sus hijos, el presidente nacional del PRD Jesús Zambrano, el presidente del Senado Ernesto Cordero Arroyo, la senadora Dolores Padierna, los 12 jefes delegacionales electos del Distrito Federal, entre otros. Les solicito al ciudadano Miguel Ángel Mancera Espinosa que reciba la constancia declaratoria que lo acredita como jefe de gobierno del Distrito Federal. El trabajo realizado por nosotros antes, durante y después de la elección fue totalmente apegado a la norma electoral, que ganamos la jefatura de gobierno y que la ganamos con todas las de la ley. La gente quiere resultados, tiene que haberlos, la expectativa es muy alta, la izquierda tiene la mayoría de las jefaturas delegacionales y de las representaciones legislativas de esta ciudad. No habría justificación válida para no cumplir con los mandatos, no habría justificación válida para un descalabro del movimiento de izquierda progresista. El jefe de gobierno no puede solo, todos, instituciones, sociedad y gobierno debemos trabajar juntos, con una sola meta, con un solo motor. Al término del evento, Miguel Ángel Mancera ofreció una conferencia de prensa en donde informó que su equipo de transición estará conformado por alrededor de 50 personas, que habrá recursos públicos asignados para la transición, los cuales no rebasarán los 4 millones de pesos y quedará a conocer su gabinete a finales del mes de noviembre. Mira, vamos a ser aproximadamente 50 personas las que lo van a integrar, no tengo todavía el número exacto, lo voy a coordinar yo y tendrá diferentes objetivos. Asignación económica, sí, sí habrá alguna asignación económica. Creemos que no rebasará quizá 3 o 4 millones de pesos total. En el gabinete yo reitero que será a finales de noviembre. En la otra parte sí, tenemos comunicación, trabajo y obviamente proyectos comunes con todos y cada uno de los delegados y las delegadas de esta ciudad y vamos a trabajar de manera coordinada.